A mí el método me parece vital. En mi caso ha sido crucial para yo decidirme hacer un máster. Y realmente cuando me encontré con The Power MBA dije, esto es exactamente lo que yo necesitaba. Online lo haces cuando quieras, desde el dispositivo que quieras, en píldoras pequeñitas, que además te van enganchando. Es como ver Netflix, que estás siempre deseando ver el siguiente capítulo. Está aportando también conocimiento en mi día a día en Pfizer y también lo que más me gusta es que esté incrementando la marca personal. Elimina muchísimas barreras, quizás psicológicas, pero las elimina cuando estás hablando con alguien que sabes que ha hecho un MBA de los clásicos. Que en 10-15 minutos tú todos los días puedas empaparte de información tan valiosa sobre el mundo de la empresa, el marketing, la publicidad, es una cosa como que lo haces. Cosa que muchas veces, como no tienes tiempo, bueno, pues no, no me puedo apuntar a este máster, me va a llevar un año de mi vida en el que no voy a poder hacer nada. Llega el concepto claro, conciso y el que necesitas. Y a mí me sirve porque al final yo vengo de un campo de arquitectura que no tenía ni idea de negocio. El formato microlearning es muy potente, que sean además contenidos muy bien elegidos, muy bien curados, que estén sobre todo muy actualizados. Se lo recomendaría a toda aquella persona que quiera estar actualizada. En el momento de transformación en el que estamos, que hay cambios de forma vertiginosa, tienes que estar muy al día. Yo creo que el programa vale para cualquier profesional, da igual realmente que sector en el que estés o a lo que te dediques. Creo que cualquier persona podría ser candidata porque The Power MBA lo que te da es una visión mucho más global de un negocio, de una empresa. Actualmente estamos muy encasillados en un área y The Power MBA lo que hace es ampliar esta visibilidad y te hace un mejor profesional. Otra de las grandes cosas que me aporta The Power MBA es la experiencia de todos estos emprendedores que estamos viendo en ejemplos, que nos ayuda a las grandes corporaciones a pensar como pequeños para hacer grandes cosas. Y lo bueno es que lo hacéis a través de casos de éxito. Son personas que están compartiendo de forma muy generosa cómo ha sido su experiencia y qué mejor que hacerlo así. No solo estoy aprendiendo de gente que ha sido valiente, arriesgada, que ha decidido emprender sus proyectos y llevarlos a cabo, sino que además todo eso en un mundo prácticamente que es que ha pasado ayer. Es decir, son proyectos reales que ahora mismo están en el aire y que son muy recientes y sobre todo muy adaptados también al entorno digital. Al final es como que no es el típico máster online en el que parece que no hay nadie detrás, sino todo lo contrario. El networking que estoy teniendo con mis compañeros está siendo total. Simplemente por escribir a tus compañeros contando tu idea, darle tus servicios y ver en qué les puedes ayudar, ellos te contestan por ser compañera de The Power. Encantadores, nos estamos ayudando.